El gusto de recibir a otro amigo en la mañana del lunes, Roberto Mondino está con nosotros para conversar de lo que va a vivir como una fiesta, la firma Alfredo S. Mondino mañana, que vamos a compartir con todos ustedes. Nosotros también planteamos el escenario para que esta fiesta fluya, porque a través de la pantalla de Canal Rural, Alfredo S. Mondino estará comercializando 12.000 vacunos. Desde las 10, el Faenar TV, y a partir de las 2 de la tarde, invernada y cría. Robertito, bienvenido. Buen día. ¿Cómo anda, maestro? Hola, Silvito. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, bien. Todo bárbaro. Arrancando la semana con un, bueno, lo que decías vos, nuestro 42 aniversario de mis padres que arrancaron con la empresa. Y, bueno, vamos a estar en Del Campillo con nuestra familia, con mis padres, con Marcos, con todo el equipo. Así que, contentos de un año más poder festejarlo, estar todos juntos, estar bien, con trabajo, con la empresa trabajando mucho. Así que, bueno, muy contentos del lado nuestro con todo lo que creo que venimos festejando en la empresa, en todas las distintas áreas de la empresa. Y en un extraordinario momento los encuentra este 42º aniversario, 42 años de recorrido, que lo van a celebrar en qué lugar de Del Campillo, Roberto? En el Club Deportivo y Cultural, como siempre, vamos a rematar a la mañana a faenar, después tenemos un almuerzo, la tarde invernada. Así que, bueno, por decisión del jefe, habíamos tenido una fiesta muy linda el año pasado, el anteaño, y dice que este año va a ser tranquilo, así que, bueno, vamos a estar, pondremos un poco de música, unos blindis y a trabajar. Faenar está muy bien. Si es del jefe la decisión, uno la cata, no la respeta, obviamente, es el que manda. Totalmente. 10 de la mañana en punto, el Faenar TV, ¿con cuánto y con qué puntualmente, Roberto? Faenar va a estar con 3.000 cabezas, que Pilo iba a estar poniendo las imágenes que estaban pasadas, 3.000 cabezas con unos muy buenos lotes, hay 1.200 novillos de consumo, exportación, hay vacas también de consumo, de exportación, vaquillonas, unas 500 vaquillonas, hay 1.000 vacas vacías, bueno, hay de todo, lo que siempre tenemos en Faenar, con un sistema, como decimos siempre, el mercado es la venta televisada, la hacienda para faena, es un mercado de referencia, donde cada vez más productores nos acompañan, los frigoríficos están todos atentos, porque hay una novillada, una hacienda, unas vaquillonas tremendas, y después terminamos con la vaca vacía, que hoy creo es el gran negocio, por lo menos lo venimos viendo, un gran negocio que es la vaca vacía, hoy están comprando muchos productores, mucha industria está comprando para encerrarla, es lo que creo hoy en el filo, lo que mejor expectativa tiene, el cambio de categoría de esa vaca que viene desprovista, y que es una linda alternativa para generar volumen de carne, sobre un producto que por ahí en otra época iba derecho al frigorífico, ¿qué cantidad de vaca vacía dijiste tienen? Y hay cerca de 1.000 vacas vacías, vacas entre vacías y algunas vacas gordas, pero la oferta de vacas vacías es buenísima, aparte también la vaca que llegó ahora a junio, a mitad de junio, hay mucha vaca que vemos que es nueva, que se ha entorado tarde, y los tactos fueron ahora tarde, y mucha vaca que sale nueva, así que está flaca, que le faltan kilos, vaca de lo veíamos ayer, mucha vaca flaca, pero con muy buena estructura, como para meterle kilos, está muy bueno. Sí, la verdad que sí, bueno, un tercio de la oferta del FNR TV tendrá que ver con esta categoría, que es muy requerida, y que ya con el cambio de categoría es un muy buen negocio para aquel que tiene la posibilidad de hacerlo, que además está integrado con la industria. Sí, la novillada que hay de consumo, exportación, ayer veíamos... Y ahí estamos viendo algo, mirá, de lo terminado. Una novillada tremenda, 1.200 novillos entre, bueno, consumo, exportación, que siempre nos acompañan, 500 vaquillonas, hay terneras, hay, bueno, muy muy buena oferta. Realmente, como viene el otro día, charlábamos, que estuvimos en Buenos Aires rematando, charlábamos con vos del FNR, y bueno, es un sistema totalmente que se ha consolidado, que se ha ido haciendo grande. El otro día también rematamos 4.000 cabezas, con unos lotes, era una exposición, un lote mejor que otro, así que, qué bueno, bien, y los productores, vemos todo esto, es el ternero que se trae, y vemos cómo se termina, y ahí vemos el producto final, que es lo bueno de esto, y vamos a ver justamente parte del ternero que van a ofrecer después de las 2 de la tarde, mañana, en el remate 42 aniversario, desde Del Campillo, allí vemos parte de la ternerada con muy buen plazo. Sí, tenemos terneros, bueno, también, no nos deja de sorprender, los productores con la genética, con lo que se hace, terneros de las provincias donde estamos presentes, hay 3.830 machos, exactamente, estoy mirando que ni cómo pasó, hay 9.000, entre terneros, terneras, y vientres, hay cerca de 4.000 machos, fíjate, don Benjamín, está garruchos, con 550 terneros, y cristianos, que siempre nos acompañan, don Benjamín, con 600 y pico, fíjate, separados entre Colorado, Jerefo, muy, muy buenos, la verdad es que, unos machos, tremendos, después hay hembras también, hay cerca de 1.700 hembras, con muy buenas, muy, muy buenas terneras también, muchas pueden ir para madres, hay hembras coloradas, tenemos, muy, muy buena ternera también. Y estamos viendo lo preñado además, ¿no? Con 30, 60, 90 días, en este caso, vacas preñadas, más vacas preñadas. Sí, hay, bueno, creo que también, hay la vaca preñada, no tenemos dudas que es el negocio, ahí saltearon los chicos, un video de terneras, y de machos y hembra que me había pasado pili, ahí no sé, ahí estamos bien, mirá las terneras, fíjate, ahí están las terneras, mirá el cristiano, 30, 60 días, bueno, una oferta extraordinaria, como podemos ver, mirá lo del andabudo, también de Arizona, una ternerada, hay unas terneras tremendas también, que, que bueno, vamos a, todos, la mayoría del ternero y ternera tiene 30, 60 días, algunos con un poquito más, algunos menos, pero, mucha hacienda placa, en junio estamos, y, y bueno, de nuevo, hay mucha hacienda para meter kilos, ya está grande, ya está, con buena edad, el ternero para meter a los verdeos, a los maíces, este año, con la cosecha que ya arrancó de maíces, que está muy buena, me parece que va a haber, una buena, va a haber, va a faltar terneros, seguramente, no tenemos dudas que va a faltar terneros, así que, que bueno, todos hoy tienen para comprar, una ternerada, muy, muy buena, de las provincias, están en Buenos Aires, en Córdoba, en La Pampa, en, en San Luis y en Mendoza, que también hay muy buenos terneros, hemos visto la genética, todo lo que ha hecho, la incorporación de genética, sobre todo, todos los toros, de las cabañas, lo que han hecho en Mendoza, en San Luis, es bárbaro. 10 de la mañana, Faenar TV, unos 3.000, y 2 de la tarde, invernada de cría, todo lo que estábamos viendo, mañana, desde el Campillo, y por la pantalla de Canal Rural, para celebrar, los 42 años, de Alfredo S. Mondino, un enorme saludo, a la familia Roberto, gran saludo, para todo el equipo, y a disfrutarlo, moderadamente, pero a disfrutarlo, como el jefe. Vamos a disfrutar, tranquilo ya, esta noche, alguna parte del equipo, va a venir, así que vamos a, vamos a comer, esta noche algo, pero todo va a ser tranquilo, mañana, mañana también, te recuerdo, los vientres, tienen 180 días, con el 15%, todos los vientres, 180 días, con el 15%, cosa que, que me parece muy bueno, para todos, así que, que lo van a poder, con cheque de pago diferido, después están todas las tarjetas, hoy cambió, tenemos mucha vaca cut, preñada, que pueda comprar, no tenemos dudas, que hoy, el negocio está, está muy, muy claro, se ve con la vaca cut, preñada, el que tenga algo de pasto, métale para adelante, con estas tazas, con estos plazos, y, y la vaca ya pariendo, en un mes, dos meses, empiezan ya las pariciones, así que, bueno, y muy buena, está todo en www.alfredoesemondino.com, y los esperamos a todos, a festejar nuestros, primeros 42 años, junto a mis padres, que son los que hicieron la empresa, y los que, se merecen festejar, y nosotros vamos a estar, con todo el equipo acompañado. Si tenemos tiempo, mañana hacemos, un pasecito cortito, ahí, cerquita, antes de las 10, así, este, saludamos por el festejo, abrazo a la distancia, Robertito, Tenía una figura como vos, imposible, antes venías, pero bueno, hoy ya, ya no, es muy difícil tenerte, así que sería un honor, para nosotros, algún día que no, ya que nos hagan un pase, ya está muy bueno. Como chicaneas, qué grande, bueno, te mando un abrazo grande, mañana nos vemos, nos hablamos, seguro, abrazo amigo, un gran abrazo a toda la audiencia, y los esperamos, mañana del Campillo, en el Club Deportivo y Cultural, 10 de la mañana, almorzamos, y 14 horas, seguimos con toda la invernad y cría, festejar nuestros, 42 primeros años, gracias. Roberto Mondino, Alfredo S. Mondino celebra 42 años de trayectoria comercial, lo vamos a compartir con ustedes por la pantalla de Canal Rural, mañana desde las 10. barrisas. Música Música Música